Ey, Dogma Crew en tus tiendas favoritas, octava plaga men, es puto largo, ahí va mi minuto men, píllalo Una palabra bonita para ti, y claro baby, végate a mi, no me dejes dormir Te quiero pa' mi, tu elixir, maneja lo tuyo en mi cuerpo Soy tu comodín, rozándonos en modo experto, envueltos en Sabas nacerse las caras, no, no tengo que decirte lo que yo te estaba, porque puedes ver Cómo se mezclan las babas cuando te veo en braga y vienes acercándote con tantas canas Esas miradas me derriten, cosas a veces permiten, haces lo que quieras conmigo Yo soy tu títer, ey, no te limites, que hay algo que te excite Comiéndote empezando por el ombligo y gíme la larguita Y dile cosas guardas despacito, a los oídos necesito tu fragancia cerca La gorra no me la quito, ves como un rito, como chuparte ver conejito con las hay forbuestas Y le cuas fuego y tatua tu cuerpo para siempre, envuelto en juegos peligrosos en mis dientes Clavados en tu espalda, puedo olerte la mente, sé lo que te hace falta, lo que a ti te divierte Porque a mí lo que me gusta de verdad es verte disfrutar, no quiero ver el fin La vida es justa si tú estás entre mis brazos porque así me alcanzo el cielo con mis dedos Y no me caso de mirar esos ojos, mi veneno